Raúl, recientemente oímos que la gran modelo y un gran empresario israelí, va Rafael y su marido, se casaron. ¡Qué pato! Muy bonito, más alto. Pero la parte interesante que nos lleva hoy es hablar del rabino que las casó. ¿Qué relación tienes tú con él o qué sucede con este rabino? ¿Quién es? Bueno, el rabino que las casó es el rabino Grossman, que es la persona que inició una de las asociaciones de beneficencia más grandes que hay en Israel, que se llama Migdalor. Mi relación con él empezó cuando él vino a México en noviembre del año pasado. Posteriormente decidí ir a visitar los lugares que él maneja y conocerlo mejor. Y esa es la historia que quiero contarles ahora también. Oye, dime algo. ¿Quién es? Porque casar a alguien importante, venir a México y todo lo que él hace, digo, algo debe de tener. Es la persona que yo he conocido que más une al pueblo de Israel. Para él todos los judíos son importantes. El judío religioso, el judío laico, todos son importantes para él. Y lo que él busca es ayudar a todos. Y por lo que sé, tiene varias cosas. Una ha ido dentro de su historia, empezó a ir a cárceles. Creo que es importante saber de dónde empiezan esas ganas de ayudar. ¿Por qué no nos platicas un poquito lo que a ti te contaron de cómo empezó a ayudar a la gente? Bueno, me lo contó él personalmente en noviembre del año pasado. Me lo platicó aquí en México y la historia es como sigue. Él, en la guerra de los seis días, llegó al Cote por primera vez y le prometió a Dios dedicar su vida a ayudar a los demás. En ese momento se fue a Amigdala Emek, que era la ciudad que consideraba él que era la ciudad más pobre de Israel, para ayudar a los jóvenes principalmente. Empezó a preguntar en dónde estaban los jóvenes y le dijeron, los jóvenes están en las discotecas. Y él dijo, ¿qué yeshiva es esa? Y entonces le dijeron, no, Ra, no es una yeshiva, es la discoteca. Dijo, ¿alguien me puede llevar a la discoteca? Y le dijeron, sí, claro que sí, pero es en la noche. Entonces lo llevaron a la discoteca en la noche. Al llegar a la discoteca todo el mundo se impresionó. ¿Qué hace una persona con vestimenta de Meach Sharim en una discoteca? Y entonces se acercaron a él y le dijeron, ¿tú qué haces aquí? Regrésate a tu lugar. Y él les contestó, yo vengo aquí a ayudar. Uno de los jóvenes que estaba en la discoteca le dijo, ¿quieres ayudar? Ven conmigo, te voy a llevar a la cárcel. Aquí le dijeron a mi hermano que está preso. Sí, tal vez ya estabas hasta pensando, el joven estaba pensando, eh, ya, ahorita nos los quitamos de encima, lo vamos a llevar a la cárcel. Y no sabía ni lo que estaba provocando el mismo joven. De una discoteca a una cárcel, además. De una discoteca a una cárcel, llegó a la cárcel, empezó a hablar con el hermano de este muchacho, le gustó tanto la plática, que eran principalmente plática de Torah, que era lo que el Rav sabía hacer, y empezó a traer a sus compañeros de cárcel. El caso es que se empezaron a hacer reuniones para estudios de Torah en la cárcel dos veces a la semana. Eso empezó a provocar que los presos se empezaran a aportar mejor. Después de eso, le pidieron en otras cárceles que el Rav empezara a ir a las cárceles a hablar. Y al día de hoy, hay más de 50 personas siguiendo a cárceles, a dar clases de Torah, para ayudar a los presos, principalmente en cuestiones morales, y eso ha disminuido la reincidencia de los presos en gran cantidad en el Estado de Israel. Pero cualquiera diríamos que, bueno, no es un Raví, no hace clases de Torah, busca la religión, busca acercar, pero además él tiene otro programa, por lo que hemos sabido, que hace, digamos, no lo contrario, pero rescata o busca ayudar a los jóvenes que no quieren estar en la religión, o que huyen de sus casas por la religión, que sería algo como decir, ¿qué está sucediendo? ¿Estoy en lo correcto con ese programa que tiene? ¿Cómo es? Sí, hay un programa que salió precisamente de la idea de él desde que empezó a ir a las cárceles, cuando él empezó a ir a las cárceles y vio lo que estaba pasando, dijo, no puede ser que jóvenes judíos acaben en una cárcel, son gente buena, son almas buenas. Entonces, él dedujo que el principal problema estaba en las casas, en casas de niños huérfanos, casas de niños con papás muy agresivos, con papás borrachos o drogadictos, y entonces empezó a hacer una asociación que se llama Migdalbor, que el día de hoy alberga a 6.500 niños de casas rotas, de casas con problemas, y eso está provocando que haya mucho menos gente que acabe en las cárceles. A través de esa idea fue como llegó a hacer esta asociación que se llama Migdalbor. Y es cierto que dentro de esta asociación, además, él va a las calles de ciertas ciudades, ciertos lugares, encuentra a estos niños que han abandonado su casa, principalmente muchos, por ese sentido de separación por la parte religiosa, el no sentirse, y él va y los ayuda aunque estén peleando, digamos, de alguna manera por no ser religiosos. Sí, en el Estado de Israel hay una estadística que hay aproximadamente 10.000 niños que viven en las calles. 10.000 niños. De comunidades religiosas, que los niños deciden que ya no quieren ser religiosos, jóvenes de 13, 14 años, y acaban viviendo en la calle porque sus papás los rechazan. A estos niños, el rabino empezó a ir a estas colonias, Meacharim, Beneberak, Kiriat Sefer, a hablar con los niños y llevarlos a una...